¿Qué es el regalo de Navidad? Ahí está, si me gusta. Bueno, y hoy vienen acá todos ustedes porque vamos a presentar esta nueva colección, este nuevo artbook, digamos, por los 25 años de DC Comics, ¿no? Exactamente. Te dejo a vos el micrófono. Y después se animan a hacer una charla, ya que somos pocos, aprovechamos y contamos cosas que no se pueden contar en una conferencia o en una charla más formal. Bueno, sí, es una especie de homenaje que me hace Alejandro, el editor de Utopía, un homenaje gratísimo y como una caricia en el lomo. Hace dos años habíamos sacado ya el de 25 años de Marvel y al otro año tendríamos que haber sacado el de 25 años de DC porque yo empecé a publicar primero en Marvel y al próximo año, al toque, empecé a publicar ya en DC. Pero bueno, la pandemia, qué sé yo, lo tenemos ahora. Y mejor así, porque este está mejor que el primer. Está mejor. La edición está bárbara, como que se fijaron en las cositas que funcionaban y no funcionaban en el otro. Y la verdad que quedó un libro... Una edición cuidada. Sí, no, me encanta, me encanta. Tiene cero texto, muy poquito texto para mirar. Para mirar y llevarse el dibujito acá en la contratapa. Y bueno, fueron 25 años, hubo un interruptus en el medio con un contrato de exclusividad que tuve para Marvel. Entonces, ahí no publiqué. Fueron tres años y pico. Pero igualmente hacía portadita o unas cositas y le poníamos otra fecha. Hacíamos de ahí, traquizondas que se ponía haciendo. Y sí, no quedaba otra. Igual, el tener el contrato de exclusividad con Marvel no te da mucha cabida, no te da mucho tiempo como para poder publicar en otros lugares. Porque ellos como que tienen la obligación de darte laburo todos los meses. Y la verdad que cuando tenías por ahí dos o tres semanas libres, lo que menos quería era dibujar. Pero estratégicamente, estratégicamente, yo estaba en la cresta de la obra, no por calidad, sino por capacidad para trabajar. Cuando yo tenía 35 años, por ahí. Entonces, no quería dejar pasar nada. Si me decían, tenés que dibujar un zapato, sí, para la editorial, mongo, lo dibujaba. Ahora tengo el no más a flor de piel porque la espalda no me da más. Pero en ese momento, la verdad que lo aproveché y laburé para todas las editoriales que nos ofrecían trabajo, lo hacían. Y yo creo que hay que hacer así. Cuando se tiene la posibilidad, no hay que largarlo. Y hay que aferrarse en todo. Exacto, exacto. Yo, cuando tuve la suerte, la gran suerte que tuve yo es pegar el primer laburo de Marvel. Después de todo lo demás, no fue suerte el laburo. Fue mucho romperse el alma. Pero el primer laburo sí fue suerte. Fue pegarla, fue pegarla. Entré de una, entré de una en un lugar donde la verdad que no me lo merecía. Entré a laburar en Marvel con David, con... ¿Cómo estás? Con el de The Last of Us Your Story. Bueno, Peter Lays. Peter. Un guionista que la estaba repegando en ese momento. Y yo era nadie, dibujante, el cazador. Sí, pero... Escuchame, yo... Claro, fui a publicar con el mismo editor de Les Roo. ¿Viste? Tenía Les Roo, tenía la página de Les Roo y la muestra mía. Me dio la burta, el deselebraba. Pero bueno, nada, agarrarse... Yo el consejo que siempre quiero dar a mis alumnos siempre es... Lo más difícil de mantenerse, es agarrarse con uñas y dientes y tratar siempre de ser mejor de lo que esperan de uno, ¿no? O sea, me contrataron por unas muestras. Yo traté el libro que hice de hacer lo mejor que las muestras. Y después, una vez que tenía publicado ya en Marvel, yo digo, acá no me bajan más. Con el librito publicado, fui a todos lados. Y ahí enganché con DC. Así que bueno, y ahora en este momento estoy trabajando más para DC que para Marvel. Igual es muy dinámico eso. Es muy dinámico. A veces te preguntan, ¿y vos qué preferís inaugurar en Marvel y DC? Los editores de hoy en DC son los de ayer de Marvel y viceversa. Es lo mismo. Lo mismo que los guionistas, los dibujantes. Esa rivalidad que uno como lector pensaba que era así, que era... No, porque el mundo de ser, el mundo Marvel... Por ahí pasa en la gerencia, ¿no? En la embajada de línea de decir, bueno, vamos por este tipo de historias. Pero después, como se maneja a nivel ya más en el llano, el artista, el letrista, el colorista. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué es la vuelta? ¿Qué sé? Con una portada de... Espectro, ¿qué era? ¿Espectro? No. Es un personaje, yo ya me lo confongo. Espectro. Espectro, que es como un fantasma con una camucha verde, todo blanco. Sí, una portada pintada todo con óleo también. Ah, claro. Así, un adiveti espectro. Sí, sí, sí. Me pasó algo, está bueno para contarlo, que no lo cuento nunca. Pero, la verdad que es un poco... Porque me da un poco de pudor, pero... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Espectacular. Todo lindo, todo lindo, todo bien cuidadito, a diferencia de Marvel, que ya le debo ver un kilómetro. Y el editor que me contrata para publicar la portada, yo lo había conocido el año anterior en una convención, en una convención de San Diego. Y la portada se la mandé por correo, era la primera vez que estaba en la editorial yo. Me dice, mirá, tenemos un proyecto para vos, así, así, pa, 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 pero necesitaríamos que la portada la hagas lo antes posible. Yo estaba en viaje de laburo, o sea, no iba de turista a Nueva York. Entonces, sí, cómo no, digo, si me tengo que quedar en la habitación del hotel haciéndola y tenés un lugar cómodo para trabajar, digo, tengo la habitación del hotel. Dice, no, no, de ninguna manera. Aní, trabajás acá, nosotros ya no tenemos más mesas de dibujo, en Marvel sí, a ver, tenemos más mesas de dibujo, pero el director de la editorial se fue de vacaciones. Y está toda su oficina vacía. Entonces, si querés hacer la portada, me abren la puerta, como decirte, la mitad de todo este primer piso, la oficina, era la oficina de ese momento que no me acuerdo, tiene un grosso, grosso, todo vidrio, piso 30, en Broadway, todo Manhattan, y veía todo Manhattan, así, yo solito, en el escritorio, que era cuatro en este escritorio, con la foto del chabón, entonces, yo solito, con la paginita, así, miraba por la ventana, veía todo, bro, y dije, me parece que llegué. Me parece, me parece, sí, lo voy a poner mi nombre. No, 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 yo no quería terminar la portada, no quería terminarla, y salió bien, yo pensé que no me iba a animar, y aparte, el tipo, el editor entraba, o sea, entró como dos veces, tres veces, está todo bien, a ver cómo va, me la va a rebotar, me va a echar de acá, no, 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 así que, bueno, me di el lujo de dibujar en la oficina esa de DC, en DC, claro, ¿quita presión? ¿quita presión? En ese momento, cagazo, más que presión, sí, 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 era cagazo, porque, digo, estoy en un lugar, que obviamente no era para mí, en una oficina, no, en la oficina del director de DC, en un lugar, y me estaban dando la portada de un proyecto que todavía no había dibujado yo, y aparte, aparte, dato no menor, era lo primero que me encargaba en la tinta, yo, hasta ese momento, me la había rebuscado con el manejo del color, digo, yo, con el color, sé que, hacía algunas cosas que quedaban bien, pero no había hecho nada a tinta, lo último que había hecho a tinta era en un bracito de cazador, y me había mandado a hacer un libro entero de la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia, y bueno, vamos a ponerle toda la parrilla al asador, cuando empecé a ver los primeros trabajos, como me salían, dije, bueno, vamos, vamos bien, pero, la verdad que, sí, me asusté, me asusté, digo, no sé si va a ponerla, no la puedo mentir con el colorcito, no puedo mentir con los volúmenes, la benicta, y, no, salió bastante, bastante bien, de hecho, hasta el día de hoy, creo que es uno de los trabajos que más me gusta de todos los que hacen blanco y negro. Por suerte, sí, siempre, siempre, el editor, si el editor es bueno, te da una devolución, siempre, te corrige, pero, tiene que ser bueno el editor, hay veces que, cuando no te dicen nada, empecé a desconfiar, empecé a desconfiar, porque, seguramente, cuando se publique tu trabajo, vos te vas a dar cuenta de donde era benicta y te vas a quedar en mataje. ¿Cómo no me corrigieron? Claro, esta mano que tiene seis dedos, ¿cómo no me dijeron? Y el único que se perjudica cuando no te corrigen es vos. Cuando el editor es bueno y te corrige y estás a tiempo de arreglar, es lo mejor que te puede pasar, es lo mejor que te puede pasar. ¿Te tiene una posta, pero te quiero presentarte a la que va la historia? Sí, sí, no, me habían dado el guión, yo lo tenía a Juan al lado y me dijo, mirá, esto va así, así, así. Igual la portada era de la Liga de la Justicia, pero la portada era de unos hombres de Neandertal en una cueva, me dijeron, y con unos grafitis de piedra, como si fuesen de la Liga de la Justicia. Y ese era el tema. ¿No está acá? ¿Está? A ver si ilustramos la charla con... Esto es una charla completa. No, olvidate, esto lo venimos ensayando. Esto lo venimos ensayando. Lo venimos ensayando. Lo ensayamos en el Maico, pero lo tuvimos que hacerlo acá. Sí, es que el conchero me quedaba... Esta es la primera. Muy ajustado. Lo teníamos el iluminador. Es que no sé si está por orden esto. Acá está. Tendrá que estar por orden. Ah, ahí está, es esa. Ahí está. Portada. Sí, sí. Así que si compran el libro... No, y esta es la primer... Ah, lo que dice a color... La portada es Pedro. Está pintada a mano. Esta sí la mandé por Torre. Ah, y si está hasta el... Sí, todo, todo, todo. Entregué la portada en tres horas y media. Entregué la portada en tintada y todo. Sí, sí, sí. Y bueno, y en ese momento... Bueno, me imagino, no sé, en el sentido del laburo. ¿Hubo algún momento que estuviste tipo tapadísimo mal? ¿Algún laburo que, como decís vos, que sentí hace un momento como que a lo mejor no estaba, no sé, a la altura, según vos, te sentiste en algún momento como diciendo, no, acá me mataron. Sí, no, no, más que me mataron. Hubo un momento en mi carrera donde yo, justamente por lo que decíamos antes, de querer, de no quererle decir que no a nada, se le agarraba todo. Entonces había formado un equipo de trabajo súper bueno. Fue un equipo de trabajo, ya no era yo que estaba dibujando sobre el tal. Entonces estaba Juan Bovillo, Marcelo Sosa, Pierre Brito, que hacía tinta, y yo. Y empezamos a agarrar Marvel, de ese mismo tiempo, genios, genios clarín, todavía es esa de genios. Ya sé. Entraba una cantidad de trabajo terrible, todos los que estábamos ahí trabajábamos rápido. Entonces entraba, hiciste, cuatro cómics, tres cómics por mes. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. No estaba, no era mala la calidad, pero era impersonal. Había empezado a perder, vos no sabías, si la había dibujado Juan Bovillo, Marcelo Sosa, Diego Limenti, Pierre, Latina, se había empezado a perder eso. Y por suerte di una vuelta de timón, porque si bien gané buena plata en ese momento, con eso, todo ganaba un vida, porque aparte yo a Pierre lo ponía en los créditos, a los otros yo los presentaba, todos conseguían trabajo. Se estaba despersonalizando todo. No nos beneficiava a ninguno a ese nivel. Entonces lo que hice, por ejemplo, en Marvel, dije, voy a mantener, Marvel era más fábrica, en ese momento, más fábrica de Cholix. Y DC, claro, y DC era como, los proyectos que me estaban dando, eran muy cuidadosos, más personales, ¿dónde? Tengo que guardar un nicho, donde Ariel y Betty sea, bien identificable. Y DC me lo dejé para mí. los lápices, y los lápices, la tinta, todo. Y Marvel, vamos con todo. Claro, ahí tiene equipo, vamos con todo. Y bueno, fue así, hasta que después, termine restringiendo todo, y prácticamente no trabajo con ayudantes. A veces, tengo algunos ayudantes que me hacen los enmascaramientos para ver mi color, pero no, no que meten mano, viste, ya, en el laburo. O, cuando era aquí, Marvel y DC, ahora, hay Oscar Martutay, que es un dibujante, muy buen argentino, que me hace bocetos. Pero cuando es Marvel y DC, prefiero estar yo ahí. Y agarro, por supuesto, agarro muchísimo menos trabajo que antes, pero estoy yo. Claro, es tuyo. Sí, sí, sí. Totalmente tuyo. Acuerdo. Y con la gente, cuando arrancaste Marvel, DC y eso, ¿cómo empezaste a notar también el feedback de la gente? No digo solamente de la gente de acá, Argentina, que nos conocía por Cazador y eso, sino la popularidad de tipo, uh, ahora soy dibujante de DC, Sí. No fue tan rápido. No fue tan rápido. Yo diría que, muchísimos años después, yo me di cuenta, o que la gente me empezó a reconocer. Claro. Pero, no hace tanto, diría que, ocho años, siete años, así, de ir a una convención, por ejemplo, y de, qué sé yo, que Romita Junior me diga, ah, ah, ¿olivete? Sí, yo, 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 y ves, laburo mío, está mal, a ese nivel, o estás sentado en una convención y que se te acerque, por ahí, viste, de Piñola, a saludarte, o, si no, conoce mi laburo, todo loco, claro, pero no, no hace tanto, no hace tanto, y que bueno, también hubo una trayectoria enorme en el medio. Hubo mucho tiempo, lo que pasa es que, un poquito de eso habla también el tema de las fabricaciones de estos libros de 25 años, porque, hay, grandes dibujantes, grandes artistas, muchísimo mejor que yo, artistas que en colla, pero que no pueden sostener este trabajo en el tiempo, porque es un trabajo que, es hermoso, es el laburo, para mí es el laburo más lindo del mundo, yo no podría hacer otra cosa, pero requiere de algunas cosas, no te digo como un tenista profesional, pero sí tiene que estar, un focalizado, tiene que estar, muy, eh, concentrado en lo que haces, durante mucho tiempo, para tener esa concentración, no es que, oh, hoy me pintó hace un bracito, hago un bracito, o hoy me viene una página de acá de Hombre Araña, y me voy a dar el gusto, no, por ahí, para llegar a esa página de Hombre Araña, tenés 15 páginas de gente tomando un café, en una pura ciudad, eh, dibujando, dibujando, tener la cabeza, graqueada, como para poder bancarse, ese, esa cantidad de tiempo, haciendo, haciendo huevo, o haciendo la plancha, claro, y trabajando, remangándote, hasta que llegue el cuadrito de Batman, lleva mucho profesionalismo, eh, no me acuerdo cuando empecé, por supuesto, como la mayoría, dibujaba de noche, o sea, a de noche, porque un día me di cuenta, que las horas de noche, me rendían las mitad, de lo de la mañana, y bueno, si estás en esto, vos tenés que rendir, lo máximo posible, en el menor tiempo posible, entonces, cuando me di cuenta de eso, empecé a cambiar, el miedo biológico, al levantarme a las 8, tampoco voy a madurar a las 6, aunque en verano, a veces sí, pero ahora, por viejo choto, ya, me levanté 4 veces, ya para medar, entonces, bueno, una de las veces, directamente, me cambio, un poco de dibujar, pero, pero sí, una hora de la mañana, te rinde, como 2 de la noche, en la noche, tenés, la noche misma, la noche, el tipo, como más, el 1, tu edad, te sentís, la realidad, a la mañana, sos, un reloj, una, una lofomotora, una lofomotora, claro, vos te ponés a jugar a las 8, y por las 10 de la mañana, tenés resuelto el día, lo que te falta son, claro, prolijar, viste, claro, y después lo que resta, es más que todo, digamos, claro, porque después tenés, toda la, la filada, de colgaste Google, de tener que pagar las cuentas, de tener problemas con el editor, toda esa filada, que no es, por estar sentado en el banco, y las tenés que hacer doloroso, claro, este, pero a mí, es parte del laburo, porque, cortás, las 8 horas, 9 horas, de dibujo, con el lápiz, apoyado en el papel, imposible, levanta, un café, de beso, que lo gastas un poquito, está, muy interesante, pero, este, es el, eso, el permanecer, tanto tiempo, y aparte, hay otra cosa, que, si ustedes, si empiezan, de carácter, o están trabajando, de esto, tienen que saber, la culminación, se la van a tener, que generar ustedes, con el labor, y que, hay que laburar, a la carne del cuerpo, y amarrocar, amarrocar, no privarse de nada, pero, tiene que, juntar, en una cajita, en ese banco, o en algo, y contar, lo que sea, lo que sea, pero, pero, la acumulación, se la van a tener, para ustedes, porque, el monotributo, que pagamos todos, no se va a alcanzar, el vuelo para allá, no, empiezan a volver, los originales, los originales, es otra cosa, es la reserva, es la reserva, la reserva, yo, durante mucho tiempo, eso me pasó también, que yo, empecé a hacer color digital, mucho tiempo, me he laburado, casi 5 o 6 años, más, de Marvel, con color digital, que fantástico, la fantástica, o que, salen cosas, geniales, a otra velocidad, pero claro, mis originales, eran, dibujitos a lápiz, súper sencillos, sin sombra, nada, que cuando los quería vender, me daban, nada, y tengo, miles de páginas, hechas así, que me las tengo que meter, en el culo, no te la vendo nada, o si la vendo, la vendo por 20 dólares, o sea, nada, entonces, volver, a decir, bueno, vamos a hablar con el negro, que no entra tan mal, y ahí, agarramos los rotris, buscamos, y las portadas, volví a hacer portadas, en olio, gratis, o sea, bien, tarde doble, después te queda, vale, doble, claro, te pagan lo que te pagan a portar, pero después vendés el original, y si no lo vendés, te queda algo lindo para mostrar, es una muestra, está bueno, está bueno, es, ahí, ahí, te traje un dibujo, espectacular, la red te peor, bueno, sin parar, buen día, sin parar, ah, no, vamos a la red, un guapo, carpo, natural, espectacular, este, este era vecino mío, costa, y yo soy de Paternale, claro, soy de Paternale, eh, tenía taller mecánico, a dos cuadras, no, si, mostralo, a ver, lo filmaste, pero lo filmaste, no, te pongo una dedicatoria, si, ahora ponés la dedicatoria, suena, traigatelo, tres parcos, ponéle en el plástico, así, así no ensuciamos de una esquina, si, porque yo lo voy a dejar igual con el, el plástico y el, voy a hacer de el herpes, ahí, está bien, no, yo cuando le dé el pelo largo, yo no soy, gracias, espectacular, gracias, buenísimo, alguna preguntita, señor, para el profesor, estoy empezando a dibujar, empezando en la anatomía, recomendaría empezar las partes del cuerpo por separado, y después unirlas, o dibujar todo junto, yo recomiendo ir siempre del todo al detalle, no recomiendo estudiar la cabeza, el bracito, el piecito, y meterte, no, siempre del todo, en general, no, en una página del cómic también, no empezar por el cuadrito que más te gustó, y de las proporciones, es la, primero, la composición de la página, después la composición de la página, porque hay muchos que saben muchos dibujos, pero le queda el brazo afuera de la boca, eso no es un buen dibujo, si no le calculaste dónde iba a terminar el brazo, porque está mal, entonces, composición de página, tum, tum, yo el dibujo mío va a entrar a gama, después la composición de página, proporciones del personaje, la cabeza va chica, va grande, después, la pose, después, dónde meto, más o menos los paquetes populares más grandes, después la luz y la sombra, después van los detalles, si le hago el vena, le hago el vena, le hago el tendón, le hago el tendón, siempre del todo, vos tenés que pensar en el dibujo, como si fuese la estructura, le vamos a aparecer a la estructura, vos tenés la piedra en bruto, la piedra en bruto se empuja en blanco, y vamos a empezar a sacar, yo entiendo, que a mí me pasó mucho tiempo, que cuando a uno le gusta tanto dibujar, hay cosas que lo fascinan a uno, es decir, la fascinación es cuando hay algo que te abstrae de todo lo que te rodea, y te hace focalizar compasión en algo puntual, entonces, si a vos, por ejemplo, te salen bien los ojos, y vos empezás a dibujar una persona por los ojos, o por el musculito, o por la mano, está mal, o vas a entrar por algo que te fascinó, y te vas a olvidar del resto, y el dibujo es algo, es una composición general, general, que puede tener un ojo, que puede tener una mano, que puede tener un músculo, que puede tener una venita, pero eso aparece después, y por el descarte. Siempre cito el mismo ejemplo, que es el más funcional para mí, que es Frasetta, un gran, gran ilustrador del arte pop, que si ustedes se fijan, en las composiciones de Frasetta, tan bien hechas, que él no necesita dibujar la venita, el musculito de todos los personajes, que aparecen en una ilustración, él sabe exactamente, dónde va a ir tu vista, en la primer mirada, de esa ilustración, y ahí le pone, ahí se mata, ahí se mata, ahí hace el máximo contraste, hace que la paleta funcione, lo mejor posible, el resto, acompaña, el resto acompaña, pero para poder hacer, lograr ese impacto visual, porque vos tenés que tener, en todo, primero, y vas, poniendo el detalle, al final, porque, vos vas llevando, estafóricamente, de la mano al observador, por donde querés que recorres, empezar por los detalles, empezar por el piecito, la venita, se va para cualquier lado, entonces, siempre del todo, ahí está, me fui, me fui, me fui, me agarré el más truque, me sale el más truque, ¿eh? sí, pero eso se compra, es la tensión, pero claro, que, así, pregunta, de, de dibujante, nada más, puede que sea malo, lo desee, ¿no? ese personaje que dijiste, este, pero voy a matar dibujándolo, cuando te tocó dibujarlo, en un cuadro, imagino, en una parte, un número de 24 páginas, era un cuadrito, así, sí, bueno, la primera vez que tuve que dibujar a Batman, no sabía cómo encararlo, porque me encantaba tanto, y lo dibujé de tanta forma distinta, que digo, aparte, una vez que lo dibujaste en un cuadrito, de una forma, es, 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 ¿qué hago? Batman, Miller, flaquito, estinizado, Holland, ¿qué hago? ¿qué tipo de Batman? eh, y me partía la cabeza, fue como un día, así, con la página blanca, de un Batman, ¿cómo lo encargo? el cuerno largo, el cuerno corto, yo, ahí está, listo, por lo menos el mío, durante esa, esa, así que sí, el otro, es que una vez que ya te largaste, ya está, ya está, ya está, pero bueno, yo creo que ahora, no hay ningún persona, no hay ningún persona, pero esa emoción linda, eh, que tenés cuando es la primera vez, también, cuando recién empezás, que te da como, tenés como una especie de, perfecto, miedo, de un cagazo, con los personajes, que te van tirando, y dices, uy, es el hombre, tengo que dibujar el hombre, en este cuadrito, tiene que ser el mejor hombre, el araña, y ahora, yo me da una calculina, es lo mismo que me da en la guana, y eso es lo mismo. ¿Alguna sí? ¿Cuánto, lo que digo más, referencias, que usás, o más, a veces sí, eh, depende, eh, por lo general, eso fue otra de las elecciones, que tuve que tomar, eh, en el principio de la carrera, y por suerte me decidí, yo creo, por la sentada, yo vengo del lado de la ilustración, y la ilustración publicitaria, o sea que, yo trabajaba mucho con fotos, con hiperrealismo, muy parecido al trabajo, que decía Alex Ross, o nada, pero con la tecnología argentina, o sea, yo no tenía, la cámara de la foto de Alex Ross, ni modelo, ni la ropita, entonces, cuando tenía que dibujar, para una publicidad, un rasco de cerezas, lo acababa de rebuscar, lo hice de sacar la foto, y si no había que revelarla, no sé, no era digital, era un quilombo, pero me gustaba, me gustaba mucho, el tema del hiperrealismo, el aerógrafo, también tenía, entonces tenía, o elegía eso, o, me iba más para el lado de la vida, para decir, hago fantasía, si bien, me usaba de referencia, para documentar, no sé, para algunas cosas, pero, no usar fotografía, para nada, para nada, y me inclinó, para ese lado, no por un tema de gusto, sino por un tema estratégico, de obra, yo no voy a poder, no voy a poder, no voy a contar con un gusto, de, de Superman, hecho con, con el estilo que yo quiero, no voy a poder contar con alguien, para, para cada cosa, tener una foto, y aparte, porque yo soy bastante más, quizás, apasionado, o más, ansioso, que un alerroso, y yo tuve la suerte de conocerlo, y el tipo, es un ciruelo, viste, el tipo que, agarra y, se suene, se queda ahí, olvidado de puta, no, yo me pongo a dibujar, con una serie, con una serie, claro, no tengo esa, esa posibilidad de abstraer, durante nueve horas, de absolutamente todo, entonces, iba a ser, realmente un sufrimiento, por suerte, no lo elegí, eso no quiere decir, que, no use, muchas veces, cuando hay algún escorzo, el escorzo es, la anatomía, no la efectiva, cuando hay algún escorzo, complejo, uso por ahí, algunos programas 3D, como el Pouser, para, para tener, el manejo de la cámara, de que se yo, tener una referencia, de donde, ¿es un uso tuyo, o traigense, con unos muñecos? Bueno, muñecos tengo, también, está genial, está genial, usar los, los mucos también, pero bueno, no estás calcando, como cuando, si usas fotografía, porque, estás, preso de esa foto, viste, tiene que ser la sombrita, que va acá, y es la sombrita, que va acá, a un muñeco, vos, vos, estás viendo el escorzo, y lo estás, dando referencia, ¿cuál? lo vamos muy bien, no sé, la foto es una referencia literal, no, inclusive, bueno, con el Pouser, hay gente que sí, usa el Pouser, tal cual, y vos, no sé que es un hombre, sino, es un muñeco, no lo tenés que calcar, el Pouser, lo voy a usar como referencia, ¿sabes? Batman Rebirth, ¿eh? En la etapa de ese, Batman Rebirth, hace, unos años, hay unos números, ahí, que, no, no, 3D, no, no, 3D, no, no, si, 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 ¿alguien más? Hacer contacto con los pianistas, ¿de la primera gama? ¿de la edad? 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 Desgraciadamente, porque enriquece muchísimo el trabajo, cuando vos podés hablar con el pianista, por ejemplo, el caso de Rizzo, Rizzo, que hizo una amistad con Azarelo, logró 100 balas, ¿viste? Más allá de que Rizzo, Rizzo, una bestia total, pero esa ida y vuelta, del pianista saber exactamente lo que, a dónde brilla su dibujante, y el dibujante saber dónde brilla su pianista, o sea, yo eso no lo pude tener nunca, hasta hincho, hasta hacer hincho acá en la Argentina, con Saracino, que es amigo mío, y lo disfruté, o sea, un antes y después, era como hacer historieta por primera vez, y sentamos y decíamos, dale que esto, dale que el otro, yo estaba como un pib, lo disfruté, por primera vez en todo, porque, si no es como decís vos, te llega un mes, con el guión, algunos guionistas se esclayan más que otros, y algunos guionistas no tienen la más puta idea, de cómo es que estilo, o a dónde lo disfrutábamos más, cómo es tu forma de contar, y la París, la París, porque no tenés forma, nadie viene de vuelta, es cierto, en vez de hacer nueve cuadros con esto, hacemos un flash, o al revés, y esto lo contamos, así que bueno, te voy pariendo, pero te acostumbras, te acostumbras, que no fueran por la barrera, debido a que se copan, digamos, me encantaría, no, pero ellos, me encantaría, ah, ellos, no, también se copan, sí, no son Estrella, no, acá no hay, que es Estrella, es un boludo, no hay que entrarte a laburar, te das cuenta, que somos todos laburantes, y que, por eso te digo, que lo mejor que te puede pasar, es que en el corte corrí, el buscante Estrella, que dice, no, porque me estuvo corrigiendo, es un boludo, haciendo lo mejor posible, para que el trabajo impreso, sea lo mejor posible, claro, entonces, este, la verdad que, cuanto más trabajas en equipo, que has perdido, muy bien, todo aporta, todo aporta, a veces, los tiempos de Marvel y DC, no permiten, que haya, mucho y de vuelta, pero las veces que yo estuve, y de vuelta, con los guionistas, con mi espécimo inglés, el trabajo, salió bueno, por ejemplo, pantalón del espacio, con Joe Kennedy, había que inventar, el de Génesis, del pantalón del personaje, y bueno, y sí, nos indicamos, lo obligamos, como pudimos, yo tenía ganas, de comunicarse conmigo, como dibujante, y yo con él, y la verdad que, yo lo leo, y se nota que, la diversión, la que se dilucionó, o con Punisher, Punisher también, había un día de vuelta, tuve un edu, mínimo, que si yo hubiese tenido, un buen inglés, un inglés, yo hubiese sido mejor, pero, por lo general, te viene guion, para ser resuelto, en un mes, 20 páginas, no hay, no tenés mucho para decir, mira, y si tú lo hacemos, sí, la punta, lo hacemos, eso también se ve reflejado, o sea, al lector le llega, cuando, si, obviamente, pero es que, te das cuenta, te das cuenta, cuando lo, cuando se fue, yo te, saqué el tema, de sin balas, vos ves, el trabajo de Rizzo, y la salida, en sin balas, no sabes, dónde termina, el abuelo, el dibujante, dónde empieza el de guionista, si se le ocurrió, la guionista, o fue, una cosita, el dibujante, que metió atrás, esas cosas, pasan, porque vos lo ves a ellos, y nada, y son la hermana, ¿entiendes? bien, y es lo mejor que puede pasar, ¿y ahora estás trabajando, en algo, con DC actualmente, o más, ahora estoy haciendo, estoy haciendo, para una serie nueva, que sacó de DC, de la liga, de la justicia, de la liga, con Friendserman, con I, algo, que es el supermanete negro, de otros mundos, que juntan, como 300 personajes, por cuadro, que me quería matar, pero cuando vi el laburo, digo, está muy bueno, aparecen los, los Watchmen, para todos, ¿eh? para todos, estoy haciendo eso, pero aparte, estoy haciendo portadas, eh, esto es un guionista, de DC, lo sabes, es que, ya vieron, ese, del figurón, sí, el cuadro, el cuadro, el suicida, y también portadas, para salir a la justicia, estoy haciendo portadas, aquello que más me gusta, será mí, claro, si sale, para hacer cómico, bárbaro, la portada, lo que pasa, estás, estás puro digital, o, no, no, algunas cosas, sí, cuando veo que son personajes, que no se los vendo a nadie, va digital, cuando son personajes que me gusta, trato de, de meterme, con el oro, con el clínico, porque, el vendible, si no me queda para mí, claro, más no sé, como lo sentís, pero a veces, puedo sentir como, una estafa, a veces, estoy más para el digital, o estoy más para el... y eso depende del tiempo, el tiempo, literalmente, es el doble, pintar con oro, o clínico, es el doble, el digital, lo resolviste, pum, y sabes siempre que, si la capita, en vez de roja, era azul, no, lo cambiamos, y listo, igual se puede cambiar, como una vez, una vez que vos pintaste con oro, lo digitalizás, y eso, todo el hecho, todos los archivos, se entregan digital, igual ahora, porque por más que pinte, con arena, y con fideo, vos tenés que escanearlo, y poder digitalizarlo, y enviar el archivo, entonces, siempre algún touch, digital, le vas a mudar, rayito que sale de la mano, en otro, lo voy a hacer con oro, ¿es verdad? Sí, el izquierdo de oro, la base, y 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 la base, no sé si hay más, si hay alguna pregunta, que es lo que más, ¿qué es lo que más me gusta en el proceso? ¿qué es lo que más me gusta en el proceso? depende de como me agarre leer el guion y hacer el bocetito en el borde del papel yo lo disfruto muchísimo pero es la parte más cerebral de todo el trabajo entonces ese bocetito de mierda yo no se si acá publicó algo yo creo que te había mandado en la parte de la contratafa si bueno esto es un bocetito suelto no no pero yo cuando leo el guion en la misma página del guion con mi nombre tendría que ser lo más desenfadado ponerme con el material yo más choto posible hago ese bocetito que es el diseño gráfico y narración que es donde yo tengo que estar al 100% no puedo escuchar ni radio ni música no